Mi gente, rompan el Twitter, pero no para maltratar a nadie. Síganlo hasta en Instagram, pero no para ponerle simplemente insultos incluso a la familia y los personajes que ustedes siguen. Bájenle al tono, todos. Vamos a bajarle al tono. Es una linda campaña en la cual todos tenemos que participar, porque si bajamos el tono en las redes sociales, merma la violencia en todos los ámbitos. Bájenle al tono. Los invita Eduardo Luis, El Narrador.